El tiempo se le fue, la vida se gastó. Y seguir a Dios siempre agradecer, mas nunca fui muy fuerte yo como era el cielo aquí. En este mundo aprendí, terminé donde empecé, y todo esfuerzo preparó fue. En este mundo aprendí, y todo esfuerzo preparó fue. En este mundo aprendí, y todo esfuerzo preparó, y todo esfuerzo preparó, y todo esfuerzo preparó, y todo esfuerzo preparó, el día que sufrir. Siempre corriendo, casi legal, sin su gracia en mí. Alavanzador con todo el corazón alguien quiso vivir lugar y fumar y mi carrera completar. Y cuando el precio dio el costó de su amor. Aún así con ti murió durmiendo hoy al cielo salvación me dio. Sin su gracia en mí. Sin su gracia en mí. ¿Sabes dónde está ahí? ¡Sabes que no! Caminando, creyendo sin un ronco. Sin encontrar mi salvación. Como no serías cien. Tendría que sufrir. Siente corriendo, más que legal, sin su gracia en mí. Sin su gracia en mí. Sé lo que es la vida de la luz. ¡Gloria a Dios! Sé lo que es la vida de la luz. ¡Gloria a Dios! 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 Gracias por ver el video.